Yo, personalmente, estaré embarazada y grabando, tantas horas. Eso ha sido mi reto en esta serie. Pues yo creo que ha sido intentar ir más allá de lo que fuimos en la primera, mejorándonos y puliendo lo que había en la primera, sin repetirnos, o intentándolo al menos. Y yo jugar al pádel por primera vez en mi vida, y probablemente última. Probablemente, que no está descartado. No lo cierro, pero me gustaría que hubiera sido la última. Un punto fuerte. A ver, un punto fuerte. La amabilidad. Un punto débil. La indecisión. ¿Quieres abonar a ella? Ahora tú a ella. Pues me voy a centrar en... Hay que decir que tampoco tenemos mucha relación en la serie. Así que me voy a quedar con lo físico. Un punto fuerte, el pelo. Por supuesto. Un punto débil, el hígado. Un punto fuerte, la determinación. Y un punto débil, la intolerancia al fracaso. ¿Quién es? Porque vienen muchos paquetes de Amazon. ¿No habéis puesto la mesa? Creo. Es una de ellas. Tengo muchas, pero en el mismo tono, todas. Y yo, ¿el qué? Porque o me estoy quedando sorda... O como nos hemos mudado... No sé si es un tema de... La acústica. Es como que la acústica ha cambiado. Entonces, no oigo. Perdona. 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 Ah, esa es la que es. Sí, perdona. Esa. Perdona, ¿sabes? Sí, perdona. Perdona, esto lo tengo que decir. Eso. Puede que... También hay varias, pero... ¿Me puedes tener un café, por favor? Y la mía es... ¿Podemos hacer una más? Un tema de inseguridad. Vale. ¿Cómo es? ¿Ha cambiado? Perdona, ¿puede ser? Ha cambiado la obsesión que tenía por coleccionar cosas de Nicolás Cage. Sí. ¿Has pasado a coleccionar cosas de la reina Isabel? ¿Mire? Es que está mal planteada la pregunta. Claro. Porque yo empecé con la reina Isabel y seguí con Nicolás Cage. Entonces, no he retornado. Si los dos están compartiendo trono. Suplistar a que sea verdadero o falso. Entonces, bien. Entonces, es falso. Claro. Bien. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora con una de Diego. A ver. Diego, cara de poca. Bien. ¿Verdadero o falso? Me han preguntado alguna vez cuándo va a sacar su próximo single, ya que le confunden con Dani Martín. ¿Verdadero o falso? Falso. Bueno, también la pregunta tiene su cosa, porque sí que es verdad que me preguntan cuándo voy a sacar mi próximo single, no tanto por Dani Martín, sino porque hay un cantante que se llama Diego Martín. Entonces, tengo ahí dos opciones. Pero he de decir que hice una película en la que a día de hoy todavía sigo convencido de que el productor, que era un hombre ya con cierta edad, estaba convencido de que había contratado a Dani Martín, el cantante. Y durante toda la rueda de prensa me llamó Dani. Entonces, yo creo que de verdad pensaba que había contratado al cantante. ¿Verdadero o falso? ¿Qué compaginó su carrera como actriz con el ballet profesional hasta los 25 años? ¿Verdadero? Esas piernas la delatan. Tiene unas piernas preciosas. Pero es falso. Claro, yo no sabía si lo de los 25, si profesional, si no. Es falso. Claro, porque yo lo dejé y entonces luego me dediqué a la interpretación. Todas tienen ahí su medio verdad, media mentira. Sí, pero a ti voy a decir así. Pues mira qué bien. Vanity Fair. Y vamos con la última rueda, porque no me cae en un poco. Que mire, verdadero o falso, que hizo dos papeles diferentes en Aquí no hay quien viva. Voy a arriesgar. Me va a colgar. Venga. Verdadero. Toma. Mierda. Toma. No, no, no. Ahí está. Tiene delito, ¿eh? Ya os digo. No tiene estilista y siempre elige su ropa, pero se pasa una hora hasta saber qué pone. ¿Has estado sintiendo? Porque todas son igual. Pero tiene una parte que sí y otra que no. Que no tiene estilista es verdad, pero no tarda una hora, lo tiene siempre súper claro. Exacto. Es falso. Pero que la pregunta es no tiene estilista, ¿no? Exacto. No le hace falta. No tiene. No. Entonces, ¿bien? Es el hombre que mejor viste en España. No tengo estilista, es verdad, pero tampoco pasó una hora. Él sabe lo que va a poner. Sí. Nombre con estilo. Claro. Y las ideas claras. Y sin tiempo. Y con tres hijos. Con tres hijos. Y vamos con la última de Sandra. Empezó su carrera apareciendo en Policías, Periodistas y Compañeros en el mismo año. Es que ya ves, ya me había lanzado yo a toda velocidad. Verdadero. Es más, fue con Diego Martín, el cantante. Coincidimos. Coincidimos, sí, sí. Lo primerísimo que hice fue con él, que él era uno de los polis protagonistas de la serie. Y con una araña. Pero lo primerísimo no era a Los Serrano. No, 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 no. Episódicos, en Policías, luego en Periodistas, y en Policías, que fue el primero, fue con él. Y yo parecía muerta en un descampado, me ponían una tarántula que me tenía que recorrer. Con un jersey de ochos blanco y le ponían una tarántula así. ¿Una tarántula de verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y cuando me llamaron para ver, para... Me dijeron, ¿te dan miedo las arañas? Y yo dije, no, no, por supuesto. Y luego como por la noche tenía función en el Real, haciendo el Lago de los Cisnes, pues complicado. Se llevaba la araña. Sí, que nadie se pierda súper normal. Un saludito a Movies. Y un abrazo para todos. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!